Esto es indigno. Este resultado, perder contra Atlético de San Luis, dar una actuación tan pobre y tan mala, si bien se clasifica a las semifinales en América, este resultado es indigno para el sagrado americanismo. Claro que hubo preocupación, claro que hubo preocupación, por como estaba jugando este equipo, se dice y no pasa nada. Aquí no se solapan ni esa papacha como Chivas, como los Pumas, no, 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 claro que hubo preocupación. Este América el primer tiempo generó preocupación. Jugando así, este partido, si van a jugar así, se lo digo a los jugadores y se lo digo a Altán Ortiz, al cual le tengo mucho cariño, jugando así no se va a ganar nada, no se va a campeonar, no se va a conseguir la 14 si se juega así. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué pasó? Si no se gana el título, si hoy se perdía, si hoy se perdía, era para que lo corrieran a todos. Punto número 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se jugó tan mal? ¿De quién fue la culpa hoy? ¿Del Tano, de los jugadores? Eso lo vamos a platicar acá. Y por último quiero decir, si estos jugadores, si este cuerpo técnico y esta directiva, que saben de la exigencia, no tienen la conciencia social del esfuerzo que hacen millones de americanistas en México y en Estados Unidos, el esfuerzo de ver los partidos, de acudir al Estadio Azteca, de comprar las camisetas, de comprar los paquetes de televisión para ver los partidos, si no tienen esa conciencia social por el sagrado americanismo, lárguense, lo de hoy, si bien se clasificó, es indigno para el único ente exigente del balompié mexicano. El profesor Mario Carrillo, José Francisco Gabriel Danda, Dionisio Roberto Estrada Valencia, bienvenido y muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Qué sabor te deja hoy el América, Dionisio? Amargo. Muy amargo. Agridulce. Un saludo para Mario, para Paco, para todos. Y sí, si juega así, lo más seguro es que América no aspire a la 14, porque además... ¿Pero amargo o agridulce? Más amargo, más, mucho más amargo, mucho más amargo. Más amargo y, ¿sabes esa sensación cuando tienes un coraje y hasta la sientes en la boca? Así. Entonces, así me imagino, salió mucha gente del Estadio Azteca. Y ojo, ¿eh? Aquí lo más importante es, no solamente desde el resultado, no solamente desde los dos goles que consigue San Luis, es que San Luis hizo lo más difícil que de pronto le puede pasar a la América, quitarle la pelota. A la América no es fácil quitarle el balón. Y San Luis no solamente le hizo los goles, le quitó el balón. Paco, Gabriel, buenas noches. Buenas noches, ahorita. ¿Por qué pierde hoy la vuelta a la América? ¿Por qué se ve tan mal? Porque es liguilla. Ok. Porque es liguilla, porque la pelota parada, lo hemos dicho, la trabaja muy mal América, le hacen dos goles en pelota parada. Los delanteros, bueno, no los delanteros, Bilbao y Bonatini, ni siquiera brincan para ganar. Rematan sin marca. Es decir, cuando tú no brincas, cuando tú tienes los pies en la tierra y rematas y haces el gol, quiere decir que no hubo marca. O sea, dentro del área tienes que competir, tienes que ganar. Y después se le viene la noche a la América, como se le viene a cualquier equipo. Fue más un tema anímico que futbolístico. Esto es liguilla, es fútbol mexicano. O sea, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Después América tiene mucho talento. Lo de Andrés Sánchez, espectacular, realmente. Porque si no, América tendría que haber empatado el partido. Tú muchas llegadas. Andrés Sánchez, espectacular. Es liguilla, me fascina porque esto, Álvaro, acaba con muchos mitos. Acaba con tantos mitos. Al final pareciera que hemos visto fútbol a partir de hace un par de meses, o de hace dos años, porque esto lo hemos visto infinidad de ocasiones. Y sabemos qué sucede. Se equivoca Andrés Sánchez y viene Rodríguez y hace el gol que le da el pase a la América. Después de una gran actuación, ¿no? Espectacular. Ese Sánchez. Espectacular. ¿Cuáles mitos decías tú? ¿De que no es entretenido el fútbol mexicano? Si quieres, a ver, Mario va a dar su opinión, Álvaro, y ahorita te digo a qué me refiero con el tema de los mitos. Yo estoy feliz por los partidos que he visto de liguilla. Estoy feliz porque se acaban los mitos de gente que habla por hablar, como si no hubiera visto fútbol nunca en su vida. Ahorita te explico. Perfecto. Profesor Mario Carrillo, muy buenas noches. ¿Por qué la América se vio tan mal? ¿Por los jugadores o por el entrenador? No, no. Por el rival. Por el rival. El rival le pasó por arriba. El rival le tocó la pelota como muy bien se lo inició, lo superó en todo, se la tocó, falló un gol al minuto dos, le falló otro gol al minuto diez, después lo superó completamente. La América no falló. Hoy San Luis salió inspirado. Yo creo que en toda la temporada no jugó así y mucho menos le habían pasado a la América así como hoy. Y en el segundo se impone la calidad, tarde que temprano, jugando mal, los jugadores que tienen calidad se van a imponer. El arquero está de acuerdo, sensacional el arquero, pero yo estoy un poco inconforme, no, muy inconforme. Primero, aprovechar, agradecer las atenciones en San Luis, que la gente fue maravillosa con nosotros. Y segundo, en San Luis, este entrenador quiso salir a matar a la América como si fuera la selección de Brasil y tenía que tratar de ser más estratega. Hoy este San Luis jugó suelto, jugó suelto, ya no le quedaba otra más que jugar fútbol y lo hicieron muy bien. ¿Por qué en el primer tiempo América, como bien dice el rival, cuenta o fue por el rival? ¿En qué falló América para contrarrestarlo? Bueno, fíjate que hay una jugada en el minuto, no lo sé, al principio del partido, donde Cáceres se le entrega al rival. Ahí ya la América, lo notas, que no tenía concentración, estaba sobrado, ya le había pesado el triunfo de 3 a 1. Se sentía complaciente la América y le tocaron la pelota, pero como nunca se la había tocado. Yo lo noté confiado, complaciente, como dice usted, desconcentrado y después preocupado. Dioricio Estrada, ¿quién es el máximo responsable? Es el técnico, pero ¿en qué porcentaje está la culpabilidad de lo de hoy? Bueno, primero establecer, como dice Mario, darle el crédito a San Luis, lo que fue capaz de hacer. ¿Pero fue por San Luis o porque América lo dejó crecer? Primero por San Luis y después porque América se sintió dubitativo porque dijo no creía lo que estaba pasando en ese momento en la cancha y del Estadio Azteca, además. Y después, primero responsabilizó y con un gran porcentaje a los jugadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los jugadores, en el arranque del partido, son los que tienen más responsabilidad de ejecutar lo que pretende el técnico y no fueron capaces de ejecutarlo. No creo que el técnico haya dicho, vamos a aguantar, no. Si esta América se ha caracterizado en la época del Tano Ortiz, que tanto afuera como adentro, los primeros 15, 20 minutos tiene la pelota y trata de avanzar al rival y hacerle daño. Hoy fue todo lo contrario. Y después, cuando eres superado a lo largo del primer tiempo, esperas a lo mejor un cambio en la segunda mitad, tampoco viene ningún cambio en el arranque de la segunda mitad. Ahí ya empiezo entonces a darle un porcentaje al Tano porque, no sé, se habló muy fuerte en el vestidor para despertar a estos 11 que habían arrancado y decir, ¿con estos podemos mejorar? O se choqueó para hacer algunos cambios en ciertos momentos. ¿Por qué no metía a Gendry Martín? No, o por otros. Dos cosas. Si no tienes media cancha, si te van ganando la media cancha y no recuperas la pelota, ¿por qué no vuelves a jugar largo si te había salido bien en San Luis? No, pero a ver, ¿dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? ¿Desde el entrenador? Pelota parada. Ajá. El gol que hace Bilbao. Sí. Un servicio, remata solo en el área, solo en el área, ni siquiera se eleva, remata solo. Yo ahí tengo una duda. Gol. Ajá. Pelota parada. Sí. Pelota parada. La táctica fija en la liguilla siempre marca el rumbo de un partido o el rumbo de una eliminatoria. Sí. A partir de ahí, el jugador de América entra en shock. Sí, son seres humanos. Oye, pero eso no puede suceder. Le ha pasado a cualquier equipo. Al que me digas, le ha sucedido. Siguiente jugada, desborde por la banda, servicio, aparece solo Bonatini, gol. Ahí, ahí. El fútbol, a diferencia de otros deportes, Álvaro, no es de que tiempo fuera. A ver, vamos a reactivarnos, vamos a reunirnos nuevamente. No. Sobre la marcha tienes que ir modificando. No logró modificar América. Ajá. Para el segundo tiempo, no hay cambios. Ligeros los movimientos, las modificaciones que se van haciendo paulatinamente. San Luis tenía todo que ganar, nada que perder. San Luis jugó sin presión. Eso es un plus. Eso le permite tener ventaja sobre América. Que América pudo haber empatado o pudo haber acortado distancias, pero Andrés Sánchez no lo permitió. Ahora, esto es normal en la liguilla, Álvaro. Sucede, si te hace el primer gol el rival, te compromete, te mete una presión extra, no es fácil sacudirse. Hay una emocionalidad. Exactamente. Pero te voy a decir, al final de cuentas, para todos aquellos que decían, es que nuestro fútbol vale para dos cosas, ¿no? Es increíble. ¿Cuáles dos cosas? Bueno, una, una, de nada sirve lo que haces durante la temporada. Y dos, cualquiera puede ganar, ni una ni otra. Porque ya están fuera Santos y San Luis. Están en semifinales, el uno y el dos. Justicia de la regla. Bueno, es que así es. Simplemente fue emocionante este cierre. Ahora, Álvaro, para terminar, tú decías el partido anterior, América campeón, América campeón. Ahora dices, no, así no. Así no. Pero entonces, es el mismo equipo, entonces, ¿qué pasa? A ver, a esa pregunta iba contigo. A esa pregunta iba contigo.